En temas de ordenamiento territorial, puntualmente hay dos tipos de propuestas. Unas asociadas al catastro de la información para la planeación territorial, en la que tres de los candidatos, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, proponen acciones relacionadas con la actualización de los sistemas de información y la cartografía para aportar a los planes de ordenamiento territorial. Puntualmente, en el caso de Sergio Fajardo y del candidato Gustavo Petro, asocian esos procesos de actualización catastral con el incremento de recaudo en los municipios. En el caso de Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, hay un énfasis muy importante en el catastro multipropósito. Ya puntualmente, en ordenamiento territorial, hay un común denominador en las propuestas de los candidatos relacionados con la posibilidad de intervenir las reglas de tipo nacional para mejorar los procesos de formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial a nivel municipal. En ese sentido, Sergio Fajardo, por un lado, propone una política nacional de ordenamiento territorial, el candidato Gustavo Petro, una política nacional urbana que combata la segregación. Adicionalmente, el candidato Rodolfo Hernández propone explícitamente reformar el régimen de los planes de ordenamiento territorial. El candidato Petro propone, por ejemplo, modificar o ajustar la ley 388 y la ley 1454. Igualmente, en el marco de estas propuestas de modificación normativa para garantizar los procesos de actualización de los planes de ordenamiento, hay otro tipo de propuestas asociadas a facilitar los trámites en esos procesos de actualización a través de asistencia técnica y capacidades institucionales que también se puede ver en todas las propuestas asociadas a ordenamiento territorial. Hay dos temas claves que son diferenciadores en las propuestas. De un lado está la idea del candidato Petro de articular el ordenamiento territorial con el ordenamiento territorial ambiental asociado a que el ordenamiento debe ser alrededor del agua. Y en el caso del candidato Sergio Fajardo, asociado a las operaciones integrales urbanas y rurales y políticas territoriales que aporten a la economía del cuidado.